El gordo lleno de grasa No hay, no hay para mí Yo me río del mundo Jajay, jajay Ahí va, ahí va, ahí va El gordo, gordo panzón Dirbando, cantando El gordo, gordo panzón Sansón, gordo, gordo panzón Sansón, gordo, gordo panzón Sansón, gordo, gordo panzón A mí me dicen gordo, cariño Yo me río del mundo Jajay, jajay Qué lindo es reír Sansón, gordo, gordo panzón Sansón, gordo, gordo panzón Sansón, gordo, gordo panzón Yo tengo un amigo Parecido al gordo Me gusta tragar Jajay, jajay Qué lindo es reír Sansón, gordo, gordo panzón Sansón, gordo, gordo panzón Sansón, gordo, gordo panzón Conozco un gordito Un gordo grandote Cuando estás con Lola Jajay, jajay Qué lindo es reír Sansón, gordo, gordo panzón Sansón, gordo, gordo panzón Sansón, gordo, gordo panzón Yo tengo un suegro Yo tengo un suegro Que no puede andar Parece un docinco Jajay, jajay Qué lindo es reír Sansón, gordo, gordo panzón Sansón, gordo, gordo panzón Sansón, gordo, gordo panzón ¿Jajay, jajay, jajay? ¡Gracias!